Vamos a sumar una noticia del ámbito internacional que conocíamos muy tempranito esta mañana que tiene que ver con el fallecimiento del príncipe Felipe, de la corona británica. La corona británica, lamentablemente hace unas horas falleció el príncipe, en realidad el duque de Andimburgo, Felipe, el marido de la reina Isabel. Ellos llevaban 71 años de casados, esto obviamente es una noticia que atañe al mundo, a competir conocerla, pero afecta íntimamente a los británicos. Era un duque, no llegaba a ser rey, es así cuando en la dinastía la mujer asume como reina, sabemos que es algo hereditario, el marido pasa a ser el esposo de la reina. No es rey, no tiene jerarquía, a diferencia de las mujeres que pasan a ser reinas consorte. Él era del duque de Andimburgo, llevaban 71 años de casados, recordemos que estuvo internado hasta hace algunas semanas atrás, hace poquito, 15 días aproximadamente. Era muy mayor, Luque. Estaba en junio, cumplía 100 años. En junio de este año, 100 años, no te puedo creer. Exactamente. Che, qué longevos. Una familia muy longeva, los Windsor. La verdad, porque esa tiene 94. Cuatro, 95, perdón, 95 años. 95. Bueno, y su madre, la reina madre, la reina Elizabeth, murió a los 103 años. Uf, impresionante. O sea, una familia muy longeva y de mucha salud. Bueno, lamentablemente falleció hace unas horas. El comunicado oficial fue a través de las cuentas de redes sociales y comunicados de prensa que emite la corona, que falleció en paz en el palacio de Windsor, que es donde ellos viven. Claro, en su casa. Claro, en la residencia, digamos, donde no están en actividad, porque el palacio de Buckingham, ellos se encuentran para cumplir su rol, sus funciones como monarca. Si bien ellos pueden vivir ahí, tienen lugar para habitar, su casa de descanso es Windsor. Bueno, falleció esta madrugada para nosotros, para aquí, para Argentina, el duque de Endimburgo, ahí lo vemos en imágenes. Así que ha quedado viuda la reina Isabel, sabemos que es un golpe fuerte, si bien es algo quizás predecible por su edad, no deja de ser doloroso más de 70 años juntos. Ahí vemos el comunicado en las redes sociales desde la familia real. Sí, sin duda es una noticia sumamente dolorosa para toda Inglaterra, pero sobre todo para la familia. Esperaremos a ver qué dice la reina, si emite ella un comunicado propio. Seguramente emite un comunicado y también había mucho debate respecto a cómo será el funeral, porque Inglaterra está complicado respecto al COVID. Totalmente, sí. Y no se va a poder hacer un funeral fastuoso como acostumbran a todos los nobles. Así que veremos, seguramente tendremos novedad para el lunes, a ver cómo se desarrolla este triste evento. Gracias, Luqui.